Rocío, buenos días. Ahí está, ahí está mi amiga, mi amigocha, Rocío Ramírez. Su amiga, su hermana se llama Silvia. Bueno, Rocío. Sí, Manuel, ¿cómo estás, Manuelito? Oye, Rocío, me da mucho gusto saludarnos y enlazarnos rápidamente por aquí. Ayer estuvimos por la vía de las redes sociales, Nextel y todo, muy pendientes de todo esto que está pasando en Acapulco en las últimas horas, las imágenes impresionantes, verdaderamente impresionantes. El presidente de la República por allá, escuchamos al gobernador ayer que pues ahí van, pero quiero saber cómo amanece, cómo amanece Acapulco, Rocío, buenos días. Mira, buenos días, Manolo. Está Acapulco todavía con lluvias. Dicen que van a ser cuatro días más que vamos a tener lluvias, pero ahorita disminuyó, disminuyó un poco, o sea, está lloviendo poquito. Pero el área de allá de Punta Diamante está, pero sí, muy, 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 muy mal. La gente se tiene que transportar con motolanchas. Sí, hemos estado viendo, mientras platico contigo, veo imágenes terribles de la cantidad de agua que inundaron toda esa parte, estas motos acuáticas que son para diversión, hoy están siendo muy útiles para ayudar a todos los que están por allá embarcados. La zona de Diamante, para que nos entienda mucha de la gente que nos escucha, es la que va, vamos, del centro de Acapulco hacia el aeropuerto de Puerto Marqués, a otro sitio precioso que hemos estado viviendo en la playa, que es la parte que más se está sufriendo ahora, Rocío. Sí, mi sobrina que vive por allá quedó atrapada con su hijo, se tuvo que subir al segundo piso porque como se salió la laguna, entonces se inundó toda la parte de abajo, o sea, no pueden pasar, y ayer la tuvieron que rescatar, fueron a rescatarla y gracias a Dios está en otra casa, pero no tienen ni luz, no tienen ni víveres, no tienen nada ya por ese rumbo. Dramático todo esto, rescates, hemos visto rescates en helicópteros, la gente subida ahí en los puentes peatonales, siendo desalojada con las motos estas acuáticas. Gracias. Los diarios hoy no se ponen de acuerdo en cuanto al número de personas que habrían perdido la vida cerca, me parece que 11 cuando menos, ayer decía el gobernador Aguirre, y bueno, que el aeropuerto de pie de la cuesta estaría sirviendo de puente para ver cómo se empieza a normalizar la cosa, ¿no?, con los vuelos. Sí, y además los turistas ahorita no pueden salir, pero les están ayudando con helicóptero para poder salir de Acapulco, porque no se puede ni por tierra ni nada, porque el aeropuerto está cerrado, está inundado. El centro de convención es grandote, hermoso, precioso, pues hoy está sirviendo de refugio tanto para muchos paisanos como para gente que de pronto, pues turistas que fueron sorprendidos el fin de semana ahí. Sí, y fíjate que el fórum tiene 3 mil personas que están refugiadas ahí ahorita, ya aumentó creo a 4 mil el día de hoy, pero sí está, todo el fórum está lleno de gente. El Trastorno Mayor está ubicado en la zona Diamante, como ya dijimos, de Puerto Marqués. Sí, de Puerto Marqués hasta La Bonfila, hasta 3 días. Al aeropuerto, pero también por atrás, lo que te saca a la Colosio, y hasta el Panteón Municipal, o sea, atrás de... Renacimiento, la sabana, todo eso, sí, sí, sí. La sabana, el renacimiento, todo eso, terrible, ¿no? Sí, está muy feo, muy, muy feo, y luego que van a estar 4 días más lloviendo. Ese es el problema mayor. Ayer Aguirre decía que por fortuna había dejado de llover, pero esto fue anoche. Ahora, para que la cosa vuelva a la normalidad, pues tendría que ya dejar de llover, pero dices que el pronóstico no es favorable. No, ahorita sí está lloviendo, muy poquito, pero está lloviendo. Ok, Rocío, te mando un beso y un abrazo muy cariñoso. Hemos estado en contacto con Toño Peláez, con Ana María Morlet, con Blanca, que vive en Alemania, bien preocupada por todos los paisanos, mientras seguimos viendo las imágenes de todo lo que les está pasando allá. Que salga el sol y que deje de llover, Rocío. Ok, Manolito, muchas gracias, ¿eh? Te mando un beso muy cariñoso y estaremos en contacto durante el día para ver cómo avance esto. Ok. Gracias a ti. Sale. Ok, bye. Rocío, Rocío Ramírez. Bueno, pues ya ven, está cañón, está cañón el asunto. Son siete con qué, siete cuarenta y dos. Es el desplendido, un momento para que haya allí un corte, ¿no?